Oye chica, tú sabes que tú me gustas al mundo Trae el record DJ y tu locura musical Darien Yo me la pasaría contigo, solo si me das una cosa Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la bruta De aquí al siguiente veremos, como te amanece esa cosa Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la bruta El mundo se ha vuelto Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la bruta Pregunta a la tata que hizo, si no preguntáselo a todos Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la bruta El mundo se ha vuelto Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la bruta Pregunta a la tata que hizo, que todos la vieron por la madrugada Llevamos una cosa en la boca, yo creo que esa muchacha está bocado Y tanto sangrando en la casa, diciendo de mi no se escape esa condena Yo la busco debajo de la tierra, esta buena es que ella se encuentra Es que esta tata está encendida, le da lo mismo que noche o de día No le teme ni a la policía, es un demonio, tiene alma fría Me acuerdo cuando la cogiste, te juro que el sexo esa noche sirvió Y la vecina mirando, no está vacilando, y le ha con su genio Si tu me estas mirando, y yo te estoy tocando Vamos a vernos por la noche y que siempre eres barrio Si tu me estas mirando, y yo te estoy tocando Vamos a vernos por la noche y que siempre eres barrio Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la boca Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la boca Pregunta a la tata que hizo, si no pregunta se la tomo Eso que me gusta a mi, eso ponmelo en la boca Me sentí tremendo, el lío me metió, que si la sexta ya le gané el partido Después de cuatro cosas tú lo sabes, se formó Me dio con ganas, ella está cuando yo me pinto y le movió La sintió, yo sé que le gustó y todavía yo me acuerdo Lo que me dijo, que quería palo mucho, 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 mucho palo Y le metiera la mano, para eso me llama, porque sin que ansia Y quería que no busque a la mujer con mi salsa Y que la vuelva a morderla, llevar al pelo, poner la pijana sin querer Que me lo puse, que me lo ponga en la boca Pa' yo saber si es verdadera a ti, pero una loca Me dijo que no hay más nada, que sacar y presentar Alepa y girará Ponme en la boca, ponme en la boca Tú ni te preocupes, que eso no me importa Ponme en la boca, ponme en la boca Tú ni te preocupes, que eso no me importa Yo me la pasaría contigo, solo si me das una cosa Eso que me gusta a mí, eso ponmelo en la boca Y al día siguiente veremos, como te amanece esa cosa Eso que me gusta a mí, eso ponmelo en la boca El mundo se ha vuelto a mi, eso ponmelo en la boca Pregunta la chata que hizo, si no preguntárselo a tonto Eso que me gusta a mí, eso ponmelo en la boca El mundo se ha vuelto a mi, eso ponmelo en la boca Pregunta la chata que hizo, si no preguntárselo a tonto Eso que me gusta a mí, eso ponmelo en la boca Pregunta la chata que hizo, si no preguntárselo a tonto